El regreso del Capitán Kirk al espacio William Shatner, estrella de la icónica serie Star Trek, se convirtió el miércoles en un viajero espacial de la vida real en la segunda misión tripulada de Blue Origin. Junto a Shatner viajaron la ejecutiva de Blue Origin Audrey Powers, el cofundador de Planet Labs, el australiano Chris Boshuizen y Glenn DeVries de la plataforma de investigación sanitaria Medidata Solutions. El cohete New Shepard pasó 11 minutos en el espacio. A su regreso a la Tierra fueron recibidos por el fundador de Blue Origin, el multimillonario Jeff Bezos. Ves hacia abajo y está azul y negro hacia arriba. Simplemente es la madre tierra y confort. Y luego es la muerte. No sé, pero ¿eso es la muerte? Pum, y se va. Dios, fue tan emocionante para mí. Esta experiencia fue algo increíble. Shatner, de 90 años, se convirtió en la persona de mayor edad en viajar al espacio. La serie Star Trek, emitida en los años 1960, tuvo una vinculación con la NASA, pues sus guiones eran enviados a los científicos para verificar su precisión. Con el viaje del miércoles, su segunda misión en menos de tres meses, Blue Origin busca consolidarse como líder en turismo espacial. La competencia está creciendo frente a las compañías Virgin Galactic de Richard Branson y SpaceX de Elon Musk.